Este proceso de Pati Cocina nace de una reinvención. Cuando emigramos, sabemos que nos toca reinventarme, hasta que las aerolíneas quebraron. Y no teníamos ni un mes de haber emigrado. Y no había plan B, porque ese era el plan B en el que había trabajado los últimos 3, 4 años. Te imaginarás esa incertidumbre, esa angustia, y la cocina realmente es terapéutica. Cuando me diagnostican el linfoma de Hodgkin, yo tenía 19 años. Bueno, fue un camino de fe. Y en esa prueba conocí a Dios de una manera mucho más profunda y más cercana. Yo les digo a ellos, cada uno de ustedes son un milagro, porque médicamente las posibilidades que ustedes vinieran a este mundo eran muy chiquititas. Y hacia atrás, y recordé, oye, todas las veces que él me había sostenido, y yo dije, ¿cómo no me vas a sostener una vez más? ¿Por qué esta vez no? Siempre tenemos motivos para inspirarnos, superarnos y descubrir historias extraordinarias. Y si estás aquí, es porque tú también tienes tus motivos. Bueno, y aquí tenemos a la más conocida de la cocina, a la experta por vocación, Patti, Patti Cocina. De verdad que estoy feliz de tenerte acá. Y bueno, yo quiero que tú nos cuentes cómo ha sido esa historia detrás de Patti Cocina y ver cómo una persona realmente puede encontrar esos motivos para seguir adelante y lograr todos sus sueños. Bienvenida, Patti. Gracias, gracias por este espacio. Gracias a ti. De verdad que para mí es un honor poder iniciar o ser la que inicia este ciclo de podcast que estoy seguro, bueno, además que tiene una misión bellísima. Y para mí, al contrario, es un honor. Quisiera que me hablaras un poco también de ti, porque Patti, tú eres, tú, tú has, te has guiado por el mundo de la cocina, por vocación, te encanta. También eres periodista, eres esposa de Sergio Novelli. A ver, tienes cuatro hijos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber de ti? Sí, no. Bueno, la verdad es que esto de la cocina siempre ha sido mi vocación desde que tenía 12, 13 años, ya estaba metida en la cocina. Este proceso de Patti Cocina nace de una reinvención. Cuando emigramos, sabemos que, bueno, que nos toca reinventarme. Yo ejercí periodismo, pues, muchísimos años. Estuve en el área editorial específicamente. Manejé revistas de negocios, tecnología. Y luego, algunos años estuve produciendo revistas de a bordo para los aviones. Y de verdad que era maravilloso, lo amaba. Y cuando emigramos, bueno, me vine con ese proyecto. Yo le hacía las revistas a unas aerolíneas. Y estaba fascinada hasta que, bueno, las aerolíneas quebraron. Y cuando quebraron, dices, bueno, y ahora ya no hay más revistas porque se distribuyeran los aviones. No hay avión, no hay revista. Claro. Y no teníamos ni un mes de haber emigrado. Y no había plan B porque ese era el plan B en el que había trabajado los últimos 3, 4 años. Y bueno, te imaginarás esa incertidumbre, esa angustia. Y la cocina realmente es terapéutica. O sea, y está comprobado que cuando tú vives esos momentos de incertidumbre tan fuerte y tú, por ejemplo, te metes en tu cocina y mezclas el azúcar con la mantequilla y le pones los huevos, tú sabes que mal que bien te va a salir. ¿Y un poque? Y eso te da sensación de control. Y esa sensación de control, de alguna manera, baja esos niveles de angustia y por eso es que la cocina es tan terapéutica. Además que te concentras, es mindful, o sea, estás como, y te aíslas del mundo. Entonces, realmente me metí de patica a veces en la cocina como para bajar los niveles de estrés. ¡Qué rico! Entonces, todo inició porque dije, bueno, yo había tenido un blog muy rudimentario en el 2014, un poco para compartir recetas con las amigas, para que no me las pidieran, yo las mandaba al blog. Dije, voy a retomar el tema del blog. Te pedías mucho. Exacto. Pero un poco más con un mensaje y era el poder de la mesa en la familia. Cuando emigramos, obviamente, eso lo vimos más porque antes en Venezuela, bueno, yo estaba en la calle todo el día. Aquí estábamos como todos más en la casa y realmente pudimos sentir y disfrutar más el poder que tiene la mesa y por eso llamé a mi blog Juntos Sabe Mejor y es un poco recalcar eso. Y bueno, y así comenzó todo, de una forma a otra, compartiendo las recetas, la importancia de comer en familia y así, bueno, inició esta tabla. Ay, pero qué interesante, o sea, fue un proceso de reinvención que tuviste. Y no es que yo dije, bueno, voy a hacer, no, eso. Y mientras tanto yo buscaba trabajo. Claro. Una amiga que es coach de emprendimiento me dijo, oye, yo he visto lo que estás haciendo, ¿cómo piensas monetizarlo? Y yo, pero ¿cómo voy a monetizar algo que siempre fue mi hobby? No, no te pasa por la cabeza. Y bueno, así comencé y probando distintas maneras, vías de monetizarlo hasta que, bueno, finalmente los cursos y la enseñanza fue lo que además me apasiona. Sí, mira, pero qué interesante porque fíjate que cuando pasan esos procesos de cambio, porque hay cambios que no avisan y esos llegan de una vez. O sea, estos cambios que uno hace y de pronto uno tiene algo, yo le decía en estos días a mi hijo, a veces nosotros tenemos las cosas y de pronto no están. Entonces tenemos primero que saber vivir el momento y segundo siempre como que prepararnos para algo, o sea, estar preparados para el cambio. Es decir, no nos las sabemos todas, pero estuviste preparada para la reinvención, que eso es lo importante, ¿no? Pero no fue un proceso fácil, pero se logró. Se logró, claro, claro. Y es que todos estos procesos, no, no, nada es fácil para lo que ha llegado a su meta, su logro, no se puede decir que ha habido un trabajo fácil detrás porque siempre hay un esfuerzo y esto es lo importante que se tiene que valorar. Y mira este ejemplo que tú nos comentas, solamente con un cambio de residencia, de país. Lo que a mí también me pasó, porque somos venezolanas, tú venezolana en Miami. Y hacer el cambio, pues por supuesto, ahí involucran otras cosas también. Bien, el emigrar. Emigrar significa muchas cosas y uno vive historias que son muy distintas y cada uno tiene su historia. Sí. Pati, tú viviste estos episodios, aparte de este cambio, bueno, que mira cómo tú transformas las cosas, o sea, las muestras de una manera tan emblemática. Mira, cuando tú pasaste el primer episodio, que fue con un linfoma de Hodgkin y luego un cáncer de mama, a los cuantos años, ¿cómo fue este primer proceso y luego el segundo? Sí, cuando me diagnostican el linfoma de Hodgkin, yo tenía 19 años. Estaba en la universidad. De hecho, en mi familia, mi hermana había sufrido un linfoma de Hodgkin dos años antes. Y cuando mi mamá me ve, yo le digo, ay mamá, tengo un nódulo, tengo una pelota aquí, que era el nódulo del cuello. Y claro, mi mamá inmediatamente se alarma, me lleva al médico, etcétera. Y cuando me diagnostican que es un linfoma, mi hermana estaba estudiando medicina en México, los doctores en México le dijeron, dile a tu hermana que se venga para estudiar el caso. Me fui a México, me traté allá. Y claro, obviamente, además cuando los vives en etapas diferentes de tu vida, son experiencias muy distintas, ¿no? A los 19 años no sabes bien en qué te estás metiendo. Pero sí me tocó muy duro porque luego nada me dan de alta, regreso a Venezuela, comienzo la universidad, y cuando voy a mis controles me encuentran unas manchas en los pulmones. Me hacen unas funciones y resulta que era de nuevo el linfoma en zona extraganglional. Y ahí sí tuve como un colapso porque para mí la quimia había sido muy duro en ese momento. Y claro, cuando yo voy al médico, les digo, bueno, voy con la esperanza de que a lo mejor solo me tengan que dar radioterapia. El médico fue muy duro y me dijo, no, hay que darte como si estuvieras invadida esta médula ósea porque zona extraganglional, una quimio más fuerte. Yo, claro, insulté al pobre médico, le dije hasta del mal que se iba a morir. Veinte años, imagínate otra vez en ese proceso. Y fue muy duro, fue muy duro, pero, mira, hablo cuento y está. Pero fue muy hermoso porque, bueno, fue un camino de fe. Y en esa prueba conocí a Dios de una manera mucho más profunda y más cercana. Y bueno, ahí encontré la fortaleza para salir adelante. Entonces, claro, bueno, después nada, me dan de alta, todo maravilloso, me caso. Había quedado con... Disculpa, ¿y ya te conocías con Sergio? Todavía no se conocían. ¿De quién nos conocíamos? Porque yo comencé la carrera de comunicación, me retiré, me fui a México, me traté, y luego regreso y caigo en el salón de Sergio. Ahí es donde nos conocimos. Ok, ok. Pues me apoyó muchísimo como amigos en toda esa fase. Y bueno, nada, entonces en ese momento es que me lo diagnostican de nuevo. Y nada, pasa todo ese proceso. Bueno, nos hicimos novios, todo el tema. Nos casamos y, claro, empezamos a buscar hijos, ¿no? Y ahí empezaba entonces el viacrucis porque yo había quedado muy regular con lo que llaman una menopausia química a raíz de toda la quimio. Fueron muchos quimios entre el primero y el segundo proceso. Y nada, de hecho, me acuerdo que fui al médico obstetra de estos de fertilidad y me dijo, no, tienes que hacerte todo este montón de tratamientos. Y yo llegué a la casa, me acuerdo y le dije, Sergio, mira, esta es la situación. Y él me dijo, mira, si el Señor te sanó, te sanó. Y la obra de Dios es perfecta. Vamos a entregarse. Y de verdad que yo dije, uy, verdad. Pues descansé yo. Descansé y le dije a el Señor, de verdad, tú, que sea tu voluntad. Bueno, no había pasado un año y estaba embarazada de Reinson. Después eran dos años de Mauro. Y después, por último, Morochos. Dios. Que cuando los doctores dicen, bueno, pero tú te hiciste el tratamiento de fertilidad cero. Esto es un milagro. Sí, Dios. Sí, yo les digo a ellos, cada uno de ustedes son un milagro. Porque médicamente las posibilidades que ustedes vinieran a este mundo eran muy chiquititas. Sí, es que yo que pasé por las quimio, sí, yo que pasé por las quimio, sé cómo es. Y una de las cosas que dicen es que supuestamente ya uno debe olvidarse de como que de ya procrear y todo este tema. Y mira. Hasta Morochos. Cuando en mi familia tampoco había nada. Y entonces, claro, después viene la segunda prueba que después de todo este testimonio, con mis Morochos de tres años, Mauro de seis y Rezo de nueve, me siento un bulto en la mamá y con todo este antecedente, a todas estas, mi hermana había tenido linfoma, mi mamá había pasado no hace mucho un cáncer de mamá. Pero eso es que uno siempre piensa, no, a mí, ya como que yo cubrí esa cuota, a mí no me va a volver a pasar eso. Total que me despisté y eso de verdad que fue un error de mi parte. Y por eso les digo, siempre que sientas algo, corre. Yo me lo sentí como un mes de noviembre. Y no fui a verme, tú puedes creer, como si no, hasta seis, ocho meses después. ¡Wow! Cuando llegué, y porque fui una amiga dermatóloga y le comenté, casi que me insultó, me dijo, ¿qué estás loca? Total que al día siguiente fui, me hicieron la función y era cuando él, cuando, me acuerdo, cuando fui a buscar el resultado y el doctor me da el papel, él me dice, te voy a dejar un momento a solas. Y yo me quedo con el resultado de la prueba y yo decía, esto no es mío, él se equivocó, esto es de otra persona. ¿Cómo le pasa esto? A mí me pasó así. No, esto no soy yo, él debe haberse equivocado. Y total que nada, pues si era yo. Y ahí decido entonces, bueno, ¿con quién me voy a tratar? Y me acuerdo que la primera cita que tuve con el oncólogo que me trató en Caracas, con el linfoma, con el cáncer de mama. Claro, yo, obviamente, ya había pasado por linfoma, mi hermana también, mi papá había tenido próstata, mi mamá cáncer de mama. Ninguno murió de cáncer, o sea, ninguno, todos están, mi papá murió de Alzheimer, mi mamá está viva, mi hermana perfecta, o sea. Sí, sí. Y claro, yo empiezo a preguntarle, ¿no? Y pregunto y pregunto y pregunto y yo después dije, mira, ¿sabes qué? El que menos sabe es mejor. Y entonces, claro, me acuerdo que él me volteó en la computadora y me dijo, bueno, él como que se sintió a sus anchas y me dijo, bueno, tus estadísticas de supervivencia son tantas y tantas y tantas. Yo caí en una depresión, además yo voy a mis chamos chiquitos y yo decía, no, Diosito, ¿qué pasó? O sea, al principio, en el inicio, yo me acuerdo que yo mentalmente como me ubiqué en el porcentaje que no lo lograba. Y yo dije, nada, hasta aquí llegué. Y yo, pobre Sergio, yo le digo, te vas a tener que volver a casar, porque solo con cuatro muchachos, o sea, no vas a poder. Pero de repente, yo dije, bueno, Dios en su misericordia, y empecé a ver hacia atrás. Por eso cuando dicen, no, que uno no debe ver hacia atrás. No, para mí es lo que me ha ayudado a salir adelante. Cuando fui hacia atrás y recordé, oye, todas las veces que él me había sostenido, yo dije, ¿cómo no me va a sostener una vez más? ¿Por qué esta vez no? Y como tú dices, o sea, empecé a alimentarme de casos, de conocidos, de amigos, de pacientes que habían logrado salir adelante en situaciones hasta peores que la mía. Yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Me acuerdo que el médico que me trató en México, cuando tuve el linfoma, muy amigo, fue a Caracas, habló con el oncólogo de Caracas, y entonces él me dijo, mira, Pati, yo he visto de todo en mi carrera, y he visto que la actitud es un elemento esencial. Yo he visto pacientes que tienen un diagnóstico súper favorable, pero se derrumban y no lo logran. Y he visto pacientes que tienen un diagnóstico terrible de pocas o casi ninguna posibilidades. Me contó, mira, tengo una paciente que tenía desahuciada prácticamente, y la acompañé el año pasado a correr el Maratón de Nueva York. ¡Wow! O sea... ¡Impresionante! Entonces, al final tú dices, wow, la fuerza y la decisión que tú tomes al luchar esa batalla es primordial. Pero para mí más primordial es, sobre todo, descansar en Dios. Y aferrarte con esa fe de, bueno, tú sabes, esto es una montaña rusa, uno hay unos días... Sí, pues, oye, yo no sé. Total. Físicamente es muy demandante, y entonces es una batalla entre lo físico y lo anímico, pero yo creo que eso es, para mí, lo esencial ha sido la fe, lo que me ha sostenido y el ver hacia atrás. Claro, y en ese momento cuando tú dices, ya va, pero es que es mi decisión también de saber, o sea, de poner mis herramientas, porque Dios puede decir, mira, yo te estoy ayudando, pero tú también haz tu parte, ¿no? Trabaja y fumenta, o sea, pon tu actitud. Total. ¿Y cómo hiciste este cambio? O sea, porque eso es un choque muy fuerte, y yo lo sé, yo lo viví también. Entonces, ¿cómo tú te llenaste de valores? ¿Qué te motivó a llenarte de este valor? ¿Hicimos? Obviamente, por eso te decía, no era lo mismo vivir la experiencia a los 19 años, que a los 36, 39, con cuatro hijos. Entonces, claro, yo al verlos, yo decía, no, yo tengo que darlo el todo por el todo, o sea, no puedo rendirme, no puedo, tengo que levantarme, y todo ese antecedente que había vivido, yo en ese momento dije, bueno, para algo me tiene que servir también toda esa experiencia que fue tan dura, pero que afortunadamente fue exitosa, terminó bien, y con esos cuatro hijos maravillosos. Entonces, yo dije, bueno, ellos no están aquí para ahora, yo hasta aquí no voy a llegar a este cuento, este cuento no termina aquí, no puede terminar aquí. Así es, así es. Y por eso, hoy día, cuando logro, bueno, escaparme, abrir un hueco de trabajo, etc., y irme al parque con mi nieto, poder verlo, poder, o sea. Es que ya tienes nietos. Nietos o uno. Un nieto. ¡Wow! Impresionante, ya estás en esta etapa de abuela, y cómo te sientes en esta etapa, mirando hacia atrás, como tú dices. Feliz, bendecida, de verdad, que es cuando tú dices, guau, qué más puedo pedir. ¿Qué aprendizaje te ha dejado estos episodios? Mira, el no rendirte, sobre todo el no rendirte, y el ver las cosas en perspectiva, porque muchas veces uno se ahoga como en un vaso de agua, en cosas que tú dices, es como que pararte y decir, pues ya, esto realmente vale la pena, realmente justifica mi paz, esto trasciende, es como, tú dices, o sea, yo, junto con la experiencia y la edad, también ha sido todo un proceso que, que tú dices, bueno, ya va, déjame verlo todo como, en perspectiva, cuáles son las cosas que realmente justifican, y cuáles no, y lo que no, mira, ya, déjalo pasar, y conéctate con lo que realmente, te nutre, y, y te deja, y te hace crecer como persona, y sobre todo, te ayuda a hacer luz a los demás, yo creo que eso es. Fíjate que tú has mencionado algo muy importante, que yo resumiría en soltar el control, porque nosotros queremos controlar, todo el tiempo queremos controlar, y que las cosas se hagan de una manera que uno quiere, y fíjate que tú decías algo que también me recordé, de mi experiencia, no, esto no es para mí, se equivocaron de resultado, esto no, eso nunca me va a pasar otra vez, entonces, este, nosotros queremos construir las cosas de nuestra manera, pero la realidad no es esa, la realidad es esa, aprender a soltar, y, y a vivir en esos altos y bajos, en esos dulces y amargos, como tú también lo llamas muy bien en tu blog, porque así reflejas la cocina también, como, como es la vida, ¿no? La vida misma. Así es. Sí. Y que todo es un ciclo, al final nada, nada es eterno, lo que estás pasando, difícil y duro ahora, créeme, que no, no va a ser eterno, pero tampoco es eterno, los momentos buenos, entonces, por eso es que hay que disfrutarlos, y hay que agradecer, y hay que detenerse, y valorar, porque damos muchas cosas por sentado, ese es el problema. Así es, así es. Entonces, aquella persona que pueda estar pasando por alguna dificultad, porque yo llamo, que no solamente uno pueda pasar un episodio difícil, en el tema de la salud, podemos pasar temas difíciles de cualquier área, ¿no? Fíjate, los cambios, los cambios son todo el tiempo, son constantes. Así es. Una persona que pueda estar pasando, viviendo un cambio, una adversidad, ¿qué le diríamos? Sí. que confía en el proceso, yo, o sea, al final, lo importante en todas estas pruebas, uno, que no son eternas, y dos, ¿qué puedo aprender de aquí? O sea, la verdad es que si algo he entendido, es que todo tiene un propósito, que me hace crecer como ser un, depende de mí crecer o no, todo depende de, desde qué punto de vista lo aborde o lo vea, porque yo puedo decidir, bueno, verlo, ver algo como un fracaso, como, bueno, fracasé, no sirvo para nada, y caer en una depresión, ojo, que todo, yo lo estoy diciendo aquí, muy fácil, pero me ha pasado, y he caído en procesos depresivos, y, o sea, entiendo, y a veces digo, bueno, pero, ¿por qué? Bueno, obviamente, yo creo que la empatía era algo que me costaba mucho en un pasado, y, y ahora soy mucho más sensible, porque, bueno, me ha tocado vivir procesos, y entiendes, mejor porque lo has vivido en carne propia, y, y al final, después de todo esto, y, y eso me lo digo yo misma, cuando me vienen los momentos difíciles, y las pruebas, porque, como dice tú, si hay algo constante, es el cambio, es eso, es, no perder la paz, porque la angustia no nos lleva a ningún lado, no nos deja pensar, de forma creativa, para poder encontrar soluciones, digamos, fuera de la caja, y, y sobre todo, afecta a nuestra salud, y si algo tenemos que defender en este momento, es nuestra salud. Totalmente, la salud, tenemos que estar, es que la mente, yo digo que la mente, como que, como es la que comanda, es la que comanda el cuerpo, es la que comanda todo, entonces, allí es donde está la raíz de todo, en el, como nosotros también nos relacionamos con las situaciones, y, y, tenemos que empezar por ahí, para cuidar nuestra salud, eh, sí, esto nos hace vivir estos procesos, como de, de, de entrar en uno mismo, y ver qué cosas uno puede fortalecer, que uno puede evolucionar, mejorar, porque no se trata de cambiar, sino de mejorar siempre. Claro, evolucionar, y desde el punto de vista integral, porque, o sea, si bien es cierto que, que, que la salud, es todo, o sea, es la alimentación, es la parte física, ejercicio, pero, pero también son las relaciones, cultivarla, eh, la parte interna, también, eso que te llena, que te da paz, para mí, por ejemplo, hoy, eh, y puede ser que en algunos momentos, bueno, me cancio, digo, wow, físicamente, esto, pero lo que hago ahora, yo digo, ya va, o sea, es que, de lo que tú estás viviendo ahora, yo lo haría, aunque no me pagaran, o sea, es lo que, cuando yo trabajaba en otra cosa, hacía mis tiempos libres, porque me gustaba, entonces, poder hacer todo, y además, inspirar a otras mujeres, o sea, es una bendición, entonces, y vino de un momento muy duro, muy difícil, si a mí hace cinco, seis años, me hubieran dicho, de Pati Cosini, y todo, yo me hubiera muerto de la risa, yo, porque además, yo le tenía terror a las cámaras, terror, ¿en serio? No, nada, o sea, tuve Instagram, al principio, era pura foto, y que siempre me ha apasionado la fotografía, además, entonces, empiezas como, claro, como que todas esas pasiones, empiezan a linkear, y tú dices, wow, me encanta la fotografía, me encanta la comida, pero claro, me costaba horrible hablar en cámara, salir, o sea, fue un proceso, salir también de la zona de confort, y muchas veces, estas pruebas nos obligan, nos empujan, nos empujan, si no, no crecemos. Totalmente, a mí me pasa siempre, pero fíjate que interesante, cómo pudiste conectarte con tu pasión, fíjate que algo que tú tenías allí, que siempre te ha apasionado, pero no lo habías hecho como tu propio negocio, tu propia marca, nunca lo habías visto, porque es que a veces estamos mirando hacia afuera, exactamente, y estos procesos de cambio, nos permite ver las cosas buenas, o sea, el que tú puedes realizarte, y bueno, destacarte entre todos, así que te admiro muchísimo, realmente, esto ha sido para mí una bendición, el escuchar esta historia, escuchar tu testimonio, de superación, un ejemplo totalmente, de verdad que estoy admirada, admiradísima, porque es que así es como uno con las experiencias que vive, uno las puede transmitir, y también puede inspirar a otras personas, a que puedan seguir adelante, y ahí encontramos los motivos, esos mil motivos. Sabes además otra cosa que uno nos, en estas pruebas, es que realmente conoces tu fuerza interior, yo recuerdo cuando mi hermana estaba pasando por el linfoma, que yo decía, guau, que duro, yo no sé qué haría yo en una situación, yo no podría, no, si puedes, mira, eso es más, demostraste que más, claro, pero hasta que no estás en el momento, es que no miras hacia adentro, y no sacas toda esa fuerza, y sabes, y al final, todo eso, te sirve, para el resto, porque ante cualquier otra prueba, yo digo, ya va, espérate, me voy a, me voy a preocupar por esto, voy a dejar que esto me robe la paz, cuando, ¿qué ha pasado por todo aquello? No, pero es un proceso, no te creas, diario, o sea, es un ejercicio constante, porque, la vorágine del día a día, nos lleva, y el estrés, las preocupa, como dices tú, bueno, todo, lo financiero, el trabajo, los muchachos, la casa, todo, así es, es cuando tú dices, no, ya va, espérate, déjame poner toda esa perspectiva, y realmente darle el peso a lo que lo tiene. Y fíjate que a ti se te puede hacer fácil cuando haces tu receta, viendo la vida como un postre, si tuvieras la vida como un postre, ¿cómo sería esa receta? A ver. Guau, mira, la vida, un postre con muchas texturas, como es la vida, que fuera cremoso, esponjoso, y crujiente, o sea, que tuviera de todo un poco, y con mucho balance de sabores también, porque al final se trata de eso, de lograr el equilibrio. Sí. Para mí, yo creo que ese sería como el postre ideal divertido, y que te sorprenda, Ok. Como un pie de limón, ¿algo así? Así, con su merengue, con su sabor, pues, el sabor del pie de limón. Siente de la tartaleta. Sí. Ay, Patti, gracias, gracias por tu tiempo, de verdad, gracias por acompañarme en este espacio, por dar inicio, realmente esto ha sido una bendición, una bendición que Dios me ha puesto en el camino, y estoy muy agradecida contigo. No, espero que de verdad este testimonio sirva de inspiración, a quien esté pasando por esta prueba, en este momento, quien esté batallando, que realmente entregues tus fuerzas, entrega a Dios, es el mensaje, es mi recomendación, porque, por lo menos mi experiencia, mis fuerzas, llegan hasta un límite, en cambio las de él no. y al descansar, para mí, el camino fue mucho más fácil. Ay, gracias, qué lindas palabras. Bueno, gracias a ti, y gracias a todos los que han estado allí pendientes, ya saben, encuentren todos esos motivos, hay muchísimos, para siempre seguir adelante, para salir adelante ante alguna adversidad, motivos para reír, motivos para dejar lo malo, y conectarse con lo bueno, y en fin, tantos motivos y razones que hay, para ser feliz, y para lograr todo lo que queramos, así que bueno, está en nosotros. Gracias, Pati, besos para ti.